Muy buenas noches y bienvenidos como todos los viernes al Silbato. Comenzamos con la actualidad de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club que este domingo a las 6 de la tarde se enfrenta al Arcos Club de Fútbol en el Antonio Barbadillo. Un clásico en la categoría, pero bueno, es un estadio que esperemos que el Césped esté bien. Si está bien, pues nos acompañará en lo que queremos proponer. Y bueno, es un rival que viene de ganar, que además quiere hacer de su campo un fortín para mantenerse y estar bien situado en la categoría. Y bueno, como en todos los partidos en esta categoría, tendremos que ir muy convencidos y sabiendo que tendremos que hacer las cosas muy bien si queremos ganar. Los partidos como el de la semana pasada, el mentalizar al futbolista es mucho más sencillo. Al contrario, el intento de quitar trascendencia y eso hicimos durante la semana pasada. Hoy, por ejemplo, siendo viernes, estoy más cabreado que la semana pasada. Con lo cual, significa que todo lo contrario. Tenemos que estar con las antenas muy levantadas porque estos son los partidos que deciden los campeonatos. Bueno, no es difícil porque no es tan relajado, al revés, todo lo contrario. Mi cabreo viene por un exceso de adrenalina de muchos. No, afortunadamente entreno a un equipo que en ese aspecto no tengo que trabajarlo mucho porque tienen una obsesión por el trabajo, por una ambición terrible por ganar, por hacer las cosas muy bien, incluso entrenando porque saben que la competencia es brutal. Y bueno, creo que estamos preparados. Sí, bueno, el año pasado tuvo dos fases en el campeonato. En una donde el equipo estuvo muy bien, estuvo en la parte alta. A partir de diciembre empezó a desinflarse. También creo que hubo otros problemas también a nivel económico y de todo un poco que hizo que el equipo se desinflara e incluso terminara peleando por no descender. Bueno, este año han hecho quizá un proyecto más austero, pero bueno, con futbolistas con mucha hambre. Mantienen a varios que le dan un plus. Y bueno, un equipo que su objetivo, imagino, será el de estar tranquilamente en la categoría. Arco, y va a ser igual difícil ganar el Arco después de quedar con él. Y bueno, no sé, después Sevilla-Certz, que está en muy buena posición. Ciudad de Lucena. Es que esto no para. Y realmente todos los puntos valen igual, ¿no? Lo que hay que intentar es siempre equilibrar donde los demás sumen, sumar tú, y después en los enfrentamientos directos te da el plus, ¿no? Nosotros ahí estamos muy bien porque, bueno, hemos empatado la ciudad deportiva de Herbeti, hemos ganado el Puente Genia, aunque los comités digan lo contrario, que creo que son equipos claramente aspirantes a estar ahí. Y bueno, nos tiene esto que dar mucha más motivación para ahora ir al campo de Arco o con cualquier rival y siempre querer ganar. Afortunadamente no está siendo un año. Hemos estado toda la pretemporada prácticamente con una lesión, que eso es muy difícil. Es verdad que ahora tuvimos, la semana anterior tuvimos algún problema, pero bueno, salvo Maruja y el golpe de Shakir del domingo, tenemos a todos a pleno rendimiento, con lo cual, bueno, en ese aspecto nos sentimos afortunados. Sí es verdad que me preocupaba la lesión de Maruja para él, sobre todo por el rival y el escenario del domingo pasado, que creo que hubiera sido básico para lo que pretendíamos, pero bueno, esperamos recuperarlo pronto. No, yo no catalogo todavía sorpresa porque la competición lleva ocho jornadas y hay equipos que también los calendarios son más idóneos o menos, todos tienen sumado puntos de exija. Después hay equipos que comienzan de una determinada manera, pero yo dije que a partir de la 10 empieza a haber esto, en la 15 ya habrá menos sorpresas, en la 25 no habrá ninguna sorpresa. Y el que se mete no es sorpresa, es porque ha hecho las cosas bien y ha hecho un buen equipo, por eso no quiero con esto decir que los que están arriba ahora sean sorpresas, sino que bueno, que los equipos han hecho Ciudad de Lucena, ha apostado fuerte también, y después los demás, Antoniano ha comenzado bien, pero insisto, yo ahora mismo la clasificación, te puedes ir a años anteriores y verás que es muy complicado. A mí me pasó, después es muy difícil sobrevivir al ritmo harto de la gente de arriba, es muy complicado, me pasó, por ejemplo, en Gerena fuimos campeones de invierno, estuvimos hasta el mes de febrero finales siendo líderes junto con el Algeciras, pero yo sabía que no íbamos a poder competir el primer puesto. Es complicado. Por eso digo que no dejar pasar ninguna oportunidad, pero con tranquilidad, porque esto va a dar muchas vueltas. En la jornada octava tengo muy claro lo que vamos a lograr, que me lo guardo para mí, pero tengo un convencimiento absoluto y es más, la jornada octava me han dicho que son mejores aún que lo que yo creía el 17 de julio. Pues tras escuchar a José Juan Romero en la previa del partido, vamos con los emparejamientos de esta octava jornada del grupo décimo de tercera división. Una jornada que se abrirá el sábado a las 6 de la tarde en el Municipal de Pozo Blanco, un partido entre el Pozo Blanco y el Gerena. Ya el domingo a las 12 del mediodía, Rota-San Roque de Lepe, Conil-Betis Deportivo, Sevilla-Córdoba-B y Coria-Jerez Club Deportivo. En horario ya de tarde, Antoniano-Los Barrios, Jerez Deportivo-Fútbol Club-Utrera, Ciudad de Lucena-Levri-Jana y cierra la jornada el Arcos Club de Fútbol-Agrupación Deportiva Ceuta-Fútbol Club. La Federación de Fútbol de Ceuta ha dado a conocer los nombres de los seleccionadores de las distintas categorías en las modalidades de fútbol, fútbol 8 y fútbol sala para la temporada 19-20. La Ciudad del Fútbol acogió el acto de presentación en el que estuvieron presentes José María Oliveira, vicepresidente primero de la Federación, José Garrido y José Carlos Ayala Chito, directores deportivos de fútbol y fútbol sala respectivamente y Sergio Ramos, presidente del Comité de Entrenadores. En fútbol, la máxima novedad para este curso es la incorporación de Mohamed Larbiamed Perita. El exjugador de la Agrupación Deportiva Ceuta-Fútbol Club tomará las riendas de la selección Regiones UEFA. Por su parte, Yusuf Ali Yuyu dirigirá el combinado a sus 16. Abel Almagro, al frente de las dos últimas temporadas de la de 20 de fútbol 8, entrenará a sus 14, que se estrena a nivel nacional. Olga Chávez repetirá el banquillo femenino a sus 12 y Juan Malamillo será responsable del combinado masculino en esta categoría. En fútbol sala, la dirección deportiva ha apostado por formar un grupo de trabajo donde los técnicos alternarán distintas selecciones. Las novedades en esta modalidad son Felipe Morante para el femenino y Rafa Peñalver en la sub-19, que se une a Rafa García y a José Salinas. Los combinados blanquinegros comenzarán con las primeras convocatorias y sus respectivos entrenamientos en los próximos días. El pabellón de Santa Meli, el Alfonso Murube y el Martín Espirri acogerán las sesiones. Pues tras analizar la jornada de Grupo XIII División, vamos con la segunda de fútbol. La Sociedad Deportiva Unión África Ceutí viaja a la Comunidad Valenciana para enfrentarse al ECHE en un partido donde espera sacar algo positivo. La Sociedad Deportiva Unión África Ceutí afronta este sábado a las 4 de la tarde la sexta jornada de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Los de Santi Valladares viajan a la Comunidad Valenciana para enfrentarse al Irefranc Elche en un duelo donde los caballas esperan sacar algo positivo. Tras la dura derrota cosechada el pasado sábado en el Guillermo Molina ante Luma Antequera por un contundente 0-5, los unionistas llevan toda la semana puliendo los errores en duras sesiones de entrenamiento con el objetivo de puntuar en la complicada pista ilicitana. Santi Valladares reconoció la superioridad del conjunto malagueño la pasada semana y espera que los suyos la vayan cogiendo el ritmo a esta complicada competición donde cualquier equipo te puede ganar. El encuentro ante el Irefranc Elche programado para el sábado a las 4 de la tarde podrá seguirse en directo a través de la web de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Una oportunidad para seguir la Sociedad Deportiva Unión África Ceutí a domicilio donde no conoce todavía la derrota. Sin embargo, el gran lunar de lo que llevamos de competición son los partidos como local donde desde Santi Valladares suman tres derrotas en los mismos encuentros disputados. La Sociedad Deportiva Unión África Ceutí se encuentra fuera de descenso con cuatro puntos en una competición muy pareja. Lideran la clasificación el software del Sol Menjibar con 13 puntos y ocupan plaza de descenso Bisontes de Castellón con los mismos puntos que el Ceutí, Nítida Alcira Fuxal y Rivas Fútbol Sala. Este fin de semana se disputa la sexta jornada de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala que tendrá los siguientes emparejamientos. Santiago Fuxal, El Pozo Ciudad de Murcia. Irefran Elche, Unión África Ceutí. Besóquer, Humantequera, Colocolo de Zaragoza. Noia Portus, Apostoli, Ciudad de Mostoles. Nítida Alcira Fútbol Sala, Solís Talavera. Software del Sol Menjibar, Bisontes de Castellón. Real Betis Fuxal, Manzanar Fútbol Sala. Y Rivas Fútbol Sala, Barça B. Y volvemos al fútbol. Tras analizar la jornada de la Sociedad Deportiva Unión África Ceutí, turno para el fútbol juvenil. La gimnástica viaja a Huelva para enfrentarse al recreativo y el Sporting de Ceuta recibe en el Murube al San Fernando. La gimnástica de Ceuta afronta este fin de semana la octava jornada del grupo cuarto de la División de Honor de Juveniles del Fútbol Nacional viajando a Huelva para enfrentarse al recreativo. Los de Juan Hernández llegan esta jornada con seis puntos tras vencer 2 a 1 al Club Deportivo Santa Fe en el Alfonso Murube el pasado sábado. Los caballos necesitaban la victoria ante un rival directo y la consiguieron tras 90 minutos de lucha sin cuartel, donde el doblete de Josemi fue definitivo para conseguir tres puntos vitales. Pues sí, esa era la clave. Había que ya después de cuatro, bueno, de cinco partidos perdiendo consecutivamente había ya que sacar los puntos porque, o si no, ya nos metíamos en una zona bastante complicada y además el equipo que venía, supuestamente, uno de los equipos que va estábamos luchando con nosotros y, bueno, había que ganar sí o sí. Los recursos que teníamos eran los que teníamos, no habían llegado los refuerzos, aún no han llegado los refuerzos, estamos esperándolo. Es complicado también, tras esta altura ya niños es complicado y, bueno, con lo que tenemos, que son chavales de primer año y cadete, pues había que sacar los puntos. Es lo que yo era chavale, había que sacarlo como fuera, se trabajó toda la semana bien y, bueno, el equipo jugó más o menos bien colocado, tácticamente jugó bien y, bueno, y se pudo sacar los tres puntos, que era lo importante. La gimnástica necesitaba los tres puntos del conjunto de la provincia de Granada para sumar ante un rival directo y, sobre todo, para olvidar esas tremendas goleadas sufridas en los últimos partidos fuera de casa. Sí, con eso, yo me quedo con eso, realmente, me quedo con que la primera parte, un partido muy disfrutado, muy físico. Los chavales físicamente no, yo sabía que en el segundo tiempo no iban a estar, pero, bueno, en el primer tiempo lo aguantaron bien físicamente y, bueno, tuvimos la suerte de la ocasión que tuvimos, la metimos. Ellos tampoco crearon gran cosa, que es lo importante también, que no los creo en ocasiones, ya es una de las cosas que a mí más me preocupa, lo que he estado trabajando durante estos diez días que llevo con ellos, lo que más he trabajado con ellos ha sido, sobre todo, el aspecto tácticamente en zona defensiva, ya que el equipo defensivamente recibió muchos goles y eso, para construir un equipo, primero hay que construir la parte defensiva para poder llegar al final a la parte ofensiva. La parte defensiva yo creo que trabajó bien, defendimos bien, no lo hicieron en muchas ocasiones, el segundo tiempo es cierto que los primeros 10-15 minutos ellos apretaron mucho, cambiaron su forma de jugar, metieron tres centrales, dos tíos por banda, me presionaron mucho arriba, tuve que rectificar el equipo, tuve que meter un pívote defensivo para que el equipo pudiera salir de esa presión que ellos hacían y, bueno, salimos bien. Después con el empate, pues coincido contigo, yo pensé que el partido se no iba a ir, sinceramente, digo, en cualquier ocasión, pero también es verdad que los chavales reaccionaron muy bien, estuvieron cinco minutos ahí un poco desorientados después del empate, pero sacaron la casta, la verdad, y fueron, vamos, fueron a todas y tuvimos la suerte de aquella jugada aislada, al igual que ellos, porque ellos tampoco tuvieron prácticamente ninguna ocasión y la que tuvimos la metimos y eso marcó el partido. El entrenador de la nueva gimnástica está esperando la llegada de varios refuerzos que le den un salto de cálida a la plantilla. La directiva del Polillas Ceuta, nuevo propietario del conjunto de División de Honor, está trabajando a destajo para conseguir reforzar al conjunto caballa lo antes posible. Complicado, complicado y sobre todo lo que tú has dicho, la palabra acertar. Refuerzos podemos tener mañana aquí a 15 jugadores, pero para tener jugadores del nivel que tenemos aquí no nos vale. Los refuerzos tienen que ser jugadores que vengan y que sean, no superiores, sino sobre todo físicamente, jugadores con experiencia. El equipo que nosotros tenemos es un equipo que, la verdad, técnicamente son buenos los chavales, pero son chavales de primer año. No tienen ninguna experiencia, cuando el partido se complica no saben salir adelante, hay que estar constantemente desde el banquillo rectificándole y eso es la experiencia. Faltan jugadores de experiencia, jugadores que tengan calidad y a esta altura de la temporada es que es complicado porque todos los jugadores ya están colocados, el club va un poquito a contrarreloj, pero bueno, me consta que se está trabajando. De hecho, creo que si no, hoy no ha llegado, pero yo creo que mañana puede ser que llegue uno o dos y bueno, y hay que primero cuando lleguen hay que probarlo porque igual llegan y no es lo que nosotros buscamos. Tenemos un perfil de jugador, lo que queremos, los puestos que no hacen falta, pero tienen que ser jugadores que aporten un plus a los chavales porque si van a ser jugadores del mismo nivel, prefiero un acogente de Ceuta, no nos vamos a engañar, hemos criticado durante mucho tiempo que este equipo estaba formado por 20 jugadores de Sevilla y nosotros no vamos a entrar a esa dinámica. Nosotros queremos, porque evidentemente para poder salvar la categoría, ya no suelo salvar la categoría, competir, por lo menos competir, hacen falta evidentemente 4 o 5 jugadores de fuera y el resto tienen que ser jugadores de aquí y si esto es un proyecto a largo plazo, igual en el plazo de 4, 3, 4, 5 años, pues podemos jugar en división o no con jugadores de Ceuta, pero ahora mismo es imposible y ahora mismo hay que tirar un poquito de la península, pero con jugadores que aporten un plus, o si no, no merece la pena. Este domingo la gimnástica de Ceuta afronta la octava jornada de la competición. Los de Juan Hernández viajan a Huelva para enfrentarse al recreativo. El decano no pasa por su mejor momento ya que es penúltimo en la clasificación con cuatro puntos. A pesar de la situación de los onubenses, el entrenador Caballa es consciente de la dificultad del choque y espera que los suyos sean capaces de competir fuera de casa. Ese es el objetivo, ese es el objetivo de que ya los chavales después de tres partidos afuera y que no han competido, el objetivo de esta semana es competir, competir, hombre si se puede sacar algo positivo pues mucho mejor, pero por lo menos que los chavales vean que vamos afuera y que podemos competir, que el partido sea un partido igualado, disputado, se puede ganar, se puede perder, evidentemente queremos ganar, pero que los chavales ya vean viendo que podemos competir con los rivales de afuera y sobre todo, aunque el Huelva, los chavales escuchan el recreativo de Huelva, el Huelva asusta, los chavales asustan, es cierto que ahora mismo no está en su mejor momento, de hecho está hundido abajo, está peor que nosotros, nosotros tenemos seis puntos, ellos tienen cuatro y para nosotros este partido si consiguieramos sacarlo pues sería, vamos, sería lo más porque nos iríamos ya nueve puntos, dejaríamos a ellos ya a cinco puntos, si el San Andrés no gana lo dejaríamos a seis y ya las cosas se podrían de ver de otra forma, es cierto que nosotros esta semana hemos luchado mucho por los refuerzos, porque sabemos que si nosotros con tres o cuatro chavales que den un plus de equipo en Huelva, si se podía sacar algo positivo, pero con este equipo pues bueno, intentaremos sacar lo que podamos, los chavales tan ilusionados, están trabajando bien, están contentos, la victoria del otro día le ha dado muchas alas al equipo, al equipo y a mí también evidentemente, porque no hay que engañarnos que nosotros también somos personas y también no nos gusta que vayamos afuera y nos goleen, nos gusta competir, y el otro día por lo menos yo vi que el equipo compitió contra un equipo de nuestro nivel, después ya vendrá, si se puede ganar afuera, que es lo que queremos esta semana, ganar afuera. Este domingo a la una del mediodía la gimnástica de Ceuta afronta la octava jornada de la competición viajando a Huelva para enfrentarse al decano del fútbol español con el objetivo de ponerle las cosas difíciles a todo un recreativo de Huelva. A la quinta fue la vencida, el Sporting de Ceuta consiguió el pasado sábado la primera victoria de la temporada tras derrotar en la quinta jornada al Coria Club de Fútbol por 1-2 en la localidad sevillana. Los de Fouadarrus y el veterano entrenador Tayo salen de la zona de descenso con cinco puntos gracias a la victoria en Coria de los dos empates cosechados en la primera y cuarta jornada. La verdad que sí, era cuestión de tiempo. Este equipo contra el Betis hizo un partido la verdad muy completo y en Algeciras fue, la verdad fue tremendo, que hasta el minuto 98 cuando nos empataron y en el ciento y pico no era justo, está haciendo buenos partidos y este ha venido la verdad para, en fin, para darnos esa tranquilidad y quitar a los chavales esa presión, que ya jugaban con mucha presión de ganar. Ha sido ganar de visitante y yo creo que ahora hay que hacerlo, hay que hacer esos tres puntos de oro, hacerlo brillante el sábado contra el San Fernando. A pesar de los resultados, desde el club estaban tranquilos ya que las sensaciones eran muy positivas. Sí, la verdad que también la experiencia es un grado y en este sentido tampoco nosotros, lo que es el cuerpo técnico, sabíamos que era cuestión de tiempo. El equipo, cuando tú ganas y ves que el equipo hay dudas, que el equipo no juega bien, te entra esa intranquilidad, pero cuando tú el equipo ves que juega bien, que da la cara y más los partidos de visitante, te das cuenta de que hay equipo y es cuestión de tiempo, en fin, y ahora lo que hay que hacer eso, que no ceder más puntos aquí en casa y ir sacando lo que se pueda a domicilio. Este sábado los caballos reciben el Alfonso Muruga al San Fernando en un encuentro donde solo vale la victoria. Ya la clasificación, son cinco jornadas, está la sexta la que viene y ya la clasificación te va poniendo y te va dando, más o menos tenemos el San Fernando con cuatro puntos, ya te das cuenta de que un equipo que va a estar, como aquel dice, de nuestra liga, no tenemos que olvidar de que el objetivo principal del Sporting siempre es la permanencia, todo lo que venga después, bienvenido sea. Y estos son los partidos que no podemos fallar, no podemos fallar y hay que ir por los tres puntos. Además de la Liga Nacional de Juveniles, este fin de semana el Sporting debuta tanto en la Copa Regional de Fútbol como en la Copa Autonómica de Fútbol Sala. Sí, 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 la verdad que sí, mucha expectación, ¿no?, por el tema del Fútbol Sala, del equipo de tercera, después también tenemos tres equipos regionales, la verdad que vamos a tener un fin de semana súper completo, muy orgullosos también, la verdad que son ya casi veintitantos equipos que tenemos entre los tres clubes y yo creo que para eso estamos. Creo que somos afortunados y la verdad que vemos que también los chavales de la periferia, muchos chavales que no tenían la oportunidad de jugar federal, pues mira, se les está dando esa oportunidad. Los caballos esperan conseguir tres importantes puntos este sábado a las cuatro de la tarde en Alfonso Murubé derrotando al San Fernando en un encuentro correspondiente a la sexta jornada del grupo 14 de la Liga Nacional de Juveniles de Fútbol. Turno para la Fútbol Sala Femenino. El Camoens Fútbol Sala Femenino viaja a Melilla para enfrentarse al Torre Blanca este sábado al mediodía. El Camoens Femenino afronta este próximo sábado la quinta jornada del grupo tercero de la segunda división nacional de Fútbol Sala Femenino. Las chicas de José Quintana sufrieron una dura derrota ante la Cruz Villanovense el pasado domingo a La Libertad, en un encuentro donde las locales, sobre todo la primera mitad, tuvieron numerosas ocasiones de gol en un encuentro donde las extremeñas penalizaron todos los errores de las naranjas. Con un contundente 1-7 se cerró el encuentro. Sí, la verdad es que estamos intentándolo, la verdad es que hay que mirar a los equipos que nos han enfrentado hasta el momento, que son equipos, tanto el Córdoba que aspira a estar arriba, el Guadalcacín venía de primera división, ahora en el último partido hemos tenido también un rival duro, como es el Cruz de Villanueva. Y bueno, el equipo está intentándolo y estamos en el tema de que todavía no nos hemos enfrentado a ningún equipo de nuestra liga. Y va a seguir compitiendo, luchando y con la ilusión que hemos puesto desde que empezó la temporada para que esto, al final de temporada, intentaremos que lleve a buen puerto. El Camones Fútbol Sala Femenino está en zona de descenso con el casillero aún sin estrenar. Sin embargo, las sensaciones no son tan negativas como parece. Las jugadoras caballas han dado la cara ante rivales muy superiores como el Córdoba o el Guadalcacín Fútbol Sala Femenino en las dos primeras jornadas, tal y como apunta el presidente de la entidad, Jesús Ortiz. Hombre, yo creo que los dos primeros partidos demos una muy buena imagen. En Monachil no tanto y me atrevo a decir que el último partido, hasta que no encajamos el primer gol, tuvimos muchas ocasiones. Nos falta definir, nos falta meter el gol y sumar los tres puntos que yo creo que en el momento que lo hagamos daremos un saltito y empezaremos ya a que el objetivo que todos hemos puesto, tanto la auta directiva como el cuerpo técnico, el objetivo de la salvación sea un hecho. Pese a las cuatro derrotas consecutivas, el Camones Femenino sigue pensando en la permanencia. Las caballas todavía no se han enfrentado a ningún rival de su competición particular. El presidente del conjunto caballa, Jesús Ortiz, tiene claro cuáles son los encuentros donde se peleará por la permanencia. Efectivamente, nuestra liga es La Garrovilla, Martos, Cádiz, el equipo que nos visita cuando vengamos de Melilla, ahora tenemos Melilla, después viene España y entonces este mes que viene va a ser muy importante. Ahí vamos a saber realmente las posibilidades que vamos a tener el Camoén. Este próximo sábado, derbi norteafricano para abrir la quinta jornada. El Camoén Fútbol Femenino viaja a la ciudad hermana de Melilla para enfrentarse a Torreblanca, un partido muy complicado ante uno de los conjuntos favoritos para luchar por el ascenso a primera división. Pues sí, porque es un viaje peculiar, vamos a ir en helicóptero, es una experiencia nueva para algunas niñas y la verdad es que vamos a jugar contra el líder, líder o el segundo van empatados a punto. Un equipo que compite muy bien, que está muy bien trabajado, pero vamos a ir con la ilusión e intentar de hacer un buen papel en nuestra ciudad hermana. Este fin de semana se disputará la quinta jornada del grupo tercero de la segunda división nacional del Fútbol Sala Femenino, que tendrá los siguientes emparejamientos. Torreblanca, Melilla, Camoén, Fútbol Sala Femenino. Club Deportivo Loja, Guadalcacín, Fútbol Sala Femenino. Rodán, Fútbol Sala, Vallama, Club Deportivo Elegido. Córdoba, Fútbol Sala, Atlético Torcal. Cádiz, Fútbol Sala Femenino, Monachí 2013. Desguaces París-Lalgaida, Sociedad Deportiva Hispania. Y cerrará la jornada del Sporting Club La Garrovilla, la Cruz Villanobense. Y seguimos con Fútbol Sala Femenino, porque este sábado, desde las 11 de la mañana en Guillermo Molina, comienza la Liga Senior Femenina, una competición donde el campeón podrá jugar un playoff para ascender a segunda división nacional. La Federación de Fútbol de Ceuta, a través de su Comisión de Fútbol Femenino, ha presentado durante esta semana el Campeonato de Liga Femenina de Fútbol Sala Senior. Yunes Mohamed, presidente de la comisión, fue el encargado de dar la bienvenida a todos los asistentes, agradeciendo la implicación de clubes y destacando el aumento considerable en el número de licencias. También alabó el proyecto iniciado anteriormente para impulsar el fútbol femenino en nuestra ciudad. Me gustaría agradecer a todos los equipos que trabajan por y para el desarrollo del fútbol femenino en nuestra ciudad, que gracias a la labor que vienen desarrollando, pues aquí tenéis la prueba esta tarde, un salón de acto de la Federación repleto de fútbol femenino. Pero no quiero dejar pasar este acto sin nombrar a mi antecesor en el cargo. En este caso son Ángel Celadero y Olga Chávez. Yo cuando llegué a la comisión de fútbol femenino ya había un trabajo previo hecho, ya había una consolidación y yo soy el impulso de ese trabajo. Agradecer a Olga y Ángel todo el trabajo que han hecho anteriormente al frente de la comisión de fútbol de Ceuta. También tomó la palabra el presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta, Antonio García Gaona, que subrayó el compromiso de la territorial ceutí para mantener la apuesta firme por el fomento del deporte femenino. Como muestra de ello es el número de conjuntos inscritos en la liga para esta temporada y la participación de Ceuta en todos los campeonatos de España. Por supuesto, antes de nada, quiero agradecer enormemente a Yunes porque desde su nombramiento como presidente de la comisión de fútbol femenino ha dado un vuelco y un giro de mil grados al tema sobre todo de las inscripciones y del fomento del fútbol femenino. Hemos trabajado con varias personas, hemos invitado a otras personas también a que lo hiciesen. Ha costado, pero bueno, en la última elección cuando me decidí por él, sobre todo por lo trabajador y lo eficiente que él, pues aquí está la muestra. De tres equipos hemos pasado a nueve, pero sobre todo, más que por los equipos, por las convocatorias. Cuando he entrado por el Salomo, estamos arriba trabajando en varias cosas. Me he entrado, bueno, me he dado una sorpresa. Hemos hecho otras reuniones y no viene ni el gato y hoy nos encontramos con esta gran afluencia. Felicitaros, felicitaros a todas porque la verdad que, bueno, es un aliciente nuevo, un aliciente que hemos echado toda la ilusión del mundo. Venimos durante varias temporadas, digamos, invirtiendo tiempo e incluso dinero, que es lo de menos, en este deporte y en base a tanto fútbol como fútbol femenino, como fútbol sala. En este año, pues se ha apostado, el equipo de categoría nacional ya ha apostado en este, en su caso, a apostar más por el fútbol sala que por el fútbol y la federación no tiene mucho más que decir. Hemos dicho que en años anteriores y lo vamos a seguir insistiendo en ello. Vamos a apostar, sabe que tiene toda mi confianza, no solamente en crear, sino en buscar iniciativas, en buscar incentivos. El tema de los gastos que hagan falta para temas de material deportivo o incentivar a los clubes para que tengáis, pues nada más que lo tiene que ofrecer, lo llevaremos a la Comisión Económica y todo lo que esté dentro de nuestras posibilidades lo vamos a intentar y como bien sabéis desde la Reacción Española de Fútbol, desde la llegada de Rubiales, pues sí es verdad que dio un salto de calidad y un salto de apuestas en el tema del fútbol femenino. Durante el acto, cada jugadora recibió una camiseta conmemorativa y a continuación se proyectó el vídeo promocional del fútbol femenino bajo el lema Nosotras también jugamos. También se dio a conocer cómo será la primera jornada de la competición. El sábado 19 de octubre en el Guillermo Molina se disputarán los siguientes encuentros. A las 11 de la mañana, Polillas Atlético Manzanera. A las 12, Club Deportivo Hércules, CB Camoens. A la 1 de la tarde, Ceuta United, Club Deportivo Ceuta. Y a las 2 de la tarde, para cerrar la jornada, Luis de Camoens, Ramón y Cajal. Coincidiendo el arranque de la competición con el Día Mundial del Cáncer de Mama, la Federación de Fútbol de Ceuta se unirá a esta lucha este fin de semana. Para ello, los equipos saltarán a la pista con una bancarta donde rezará el lema marca el hongol al Cáncer de Mama. Este partido lo ganamos todos. Y hasta aquí este silbato. Nosotros nos vamos. Volveremos la próxima semana con toda la actualidad del Deportivo de Sociedad. Les recordamos que este pasado jueves fue el sorteo de la fase previa de la Copa del Rey de Fútbol, donde el Club Balomano Ramón y Cajal recibirán en casa al Palmar Club de Fútbol de Murcia en una eliminatoria histórica que se celebrará el 13 de noviembre. Uno de los dos conjuntos andaluces se enfrentará a un primera división en la Copa del Rey. Ramón y Cajal. El Club Balomano Ramón y Cajal desde Ceuta llega desde más lejos. Va bien la cosa, ¿no? La alegría del conjunto ceutí que jugará como local. El Palmar. El Palmar, Club de Fútbol Estrella Grana, el conjunto murciano que será visitante.